Se ha abrazado la camisa Después se pusieron el traje Se calzaron a sus queridas Y sus zapatos más brillantes Luego cogieron el bolso El de piel de cocodrilo Y lo llenaron con todo Con todo lo que les pidió sonrido Ahí metieron toda la pasta Toda ilusión, toda esperanza Toda vergüenza, toda rabia La boca que aún nos quedaba Lo guardaron con mucho esmero Para hacer hueco al botín No es frecuente ver tanto dinero Saliendo junto de un solo país Hospitales sin camas Escuelas sin maestros Casas abandonadas A la fuerza por sus dueños Nos lo quitaron todo Todo lo que quisieron Nos dejaron desnudos En medio del peor sueño Hicieron suyas las leyes Eran todos buenos tramperos Eran todos buenos tramperos Con ellas llegaron a reyes Chuleando al pueblo entero Tiraron todo por tierra Llenaron todo de polvo Hundiendo todo en la mierda Tus derechos, mis anhelos, nuestros lobos Hospítales sin camas Hospítales sin camas Escuelas sin maestros Casas abandonadas A la fuerza por sus dueños Nos lo quitaron todo Todo lo que quisieron Nos dejaron desnudos En medio del peor sueño Hospítales sin camas Escuelas sin maestros Casas abandonadas A la fuerza por sus dueños Nos lo quitaron todo Todo lo que quisieron Nos dejaron desnudos En medio del peor sueño No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son las pobres maltratadas, la cultura y sanidad. Pero lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, primo. Ten cuidado con ello. Porque lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, prenda. Ten cuidado con ellos. Porque si hablo de la escuela como si fuera el ministro, aplicando los recortes. Salen los niños más listos y si quito subvenciones para los libros de texto. Y si cierro comedores, se agudizará el ingenio. Pero lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, primo. Ten cuidado con ello. Porque lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, prenda. Ten cuidado con ellos. Y siguiendo las bondades de esta lógica ecuación. Cerrando los hospitales, la gente vive mejor. Recortando prestaciones, la gente nos dura menos. Y acabamos con el paro y alcanzamos pleno empleo. Pero lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, primo. Ten cuidado con ello. Porque lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, prenda. Ten cuidado con ellos. Pero lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, primo. Ten cuidado con ello. Porque lo malo que esto tiene es lo bueno que parece prenda en cuidado de los Más información www.microsoft.com.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com 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 Con los tiempos que han venido te olvidaste de quien eras y has dado por perdidas las palabras, los poemas, las ideas que te hicieron levantar tu voz en alto, Las cambiaste por ladrillos, las vendiste por asfalto, dime que dice tu espejo, si te miras a los ojos, y no encuentras tu memoria, y solo encuentras despojos, y solo encuentras despojos. Y no encuentras tu memoria, el espejo en mi pedazos va a estallar. Y no encuentras tu memoria, el espejo en mi pedazos va a estallar. Y no encuentras tu memoria, el espejo en mi pedazos va a estallar. Y no encuentras tu memoria, el espejo en mi pedazos va a estallar. Sin criterio en mi pedazos va a estallar. Y no encuentras tu memoria, el espejo en mi pedazos va a estallar. Y no encuentras tu espejo, si te miras a los ojos, y solo encuentras despojos, y solo encuentras despojos. El espejo en mil pedazos va a estallar El espejo en mil pedazos va a estallar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!